La fiebre de la praveda 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 No podía seguir con ella La fiebre de la praveda ¿Quiere? La fiebre de la praveda 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 ¿Me equivoco? La fiebre de la praveda 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 Letty, vamos a atarte, ¿vale? Tranquila. Pasaremos la cuerda por detrás del árbol, no te asustes. Tranquila. Lo siento. Intenta relajarte, no pasa nada. Tranquila, Letty. Toma esta punta de la cuerda. Dale otra vuelta por detrás. Así. Vale. Trae, yo la ato. ¡Ah, joder! Disculpen, ya tengo la tuerca. La rueda está en buen estado. Ese carro pesa demasiado para mí solo. Necesitaré que me ayuden. Esa maldita caja pesa... Le ayudaré. Señorita Letty, cada vez que la suelto, intenta matarme. No sabía que nos llevaba a casa. Creí que era... ¿Que era qué? Puedo ayudar. Por favor. Vale, está bien. Vamos. Con cuidado. Saquémoslo de la caja. Con cuidado. ¡Letty, es precioso! Sí que es bonito, Letty. Me gustaría apartarlo del carro. ¿Por qué? Porque no quiero que le pase nada. ¡Eh! Letty, tranquila. Yo no veo el problema. ¿En serio? Vale, pues lo moveremos. Se está haciendo tarde, así que... Acamparemos aquí. ¿Por qué no nos tocas algo? No puedo. Porque mi marido... Lo cerró y tiró la llave al pozo. ¡Qué mala persona! ¿Por qué hizo eso? Para que hiciese las tareas de casa. Para que hiciese las tareas de casa. Le tomo prestado esto. Le tomo prestado esto. Abriré el órgano de Letty. La cena estará lista en un rato. Gracias. Señor Viggs. Gracias. Señor Viggs. Gracias. Gracias, señorita Abigail. ¿Le apetece un poco más de café? Gracias. Está caliente. ¿Cómo alguien tan irascible puede tocar también? Letty necesitaba la música. La tranquiliza. Ya, pero aún querría matarme si pudiera. No. Creo que están empezando a confiar en usted. Me da igual si lo hacen o no. ¿Sabe? Conocí a muchos hombres arruinados por el whisky. A muchos hombres, ¿eh? Lo siento. Yo no quería... No. Supongo que todos estamos igual. Tenemos que cerrar heridas para empezar de nuevo. Ya es demasiado tarde. Nunca lo es. Gracias por el café. Gracias. ¿Por qué paramos? Los caballos deben descansar. Esto sigue sin gustarme, Charlie. Ni a mí que le dieses nuestro dinero a Preston Viggs. Hice un trato con él. Justo y limpio. ¿Justo? Ninguna mujer vale todo ese dinero. ¿No deberíamos subir el órgano primero? Lo siento, señoritas. No podemos llevarlo. Pesa mucho. El eje podría romperse. Debemos llevarlo. Es de Letty. Comprendo que le duela. Pero nunca llegaremos a Carson si... Dios te herirá con locura, ceguera y turbación. Y palparás como palpa el ciego en la oscuridad. El Señor te convertirá en ramera para que todos te vean castigándote con hemorroides, forúnculos y picores. Dios te oiga. No se irán sin él. Tu cadáver servirá de comida a las aves del cielo y las fieras de la tierra, y no habrá que... ¡Amén, joder! ¿Vale? Dios. ¿Sabes? No creo en la fiebre de la pradera. Mírelas y creen. Creo que solo han olvidado lo que es ser una mujer. ¿Eso creen? El pelo enredado, los vestidos rotos... Un lugar duro para una mujer. Los hombres de aquí son duros. ¿Hombres como Monty James? Lo conocí con solo trece años. Vaya, no hace falta que... No, 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 no intento esconder nada. Monty me sacó de las calles de Nueva Orleans. Me enseñó a vestir, a hablar, a ser una señorita. Ya, pero no la tardó como tal. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso. Cuando lo hice, me fui. Me llevé lo que era mío. Ni más ni menos. Lo que lleva en esa bolsa le ayudará a empezar de nuevo. No tendría ninguna oportunidad sin ello. Nosotros también acamparemos aquí. Van más despacio de lo esperado, ¿eh? Pobre Preston. Un carro lleno de locas y sin combustible. Creo que es lo mejor. No me fío de un borracho rodeado de mujeres. ¿Qué dices? ¿Con alguien como Blue? ¿A qué te refieres con eso? Una cristiana, loca de remate. A veces pienso que tengo culpa en parte de su locura. Eh. Blue no era como creías, Frank. ¿Qué quieres decir con eso? Son como los gatos. Tienen siete vidas y no sabes cuál viven. Tú no sabes tanto sobre mujeres. Puede que no, hermano. Pero sé lo suficiente. Cielo, ¿me pasas otras dos tazas como esas? Es que ya no quedan más. Olivia, si quiere, puede llevarlas al río para que puedan lavarse y sentirse mujeres de nuevo. No tengo ninguna intención de... Ya, ya lo sé. Quizá debería lavarse usted también. Esto es de la mejor perfumería de Nueva Orleans. Pon la muñeca. No me queda más. Había olvidado lo que es estar limpia. Lo que se siente. Cómo vueles. Toma. Hank me regaló un perfume. ¿Hank? Mi marido. Hank. Murió bajo el cielo. ¿A qué te refieres? Estuvo tumbado 23 días. Lo encontré tirado. Tumbado bajo el cielo. ¿Estabas con él? Se suponía que estaría fuera solo un par de horas. Me dijo que me quedase dentro porque... El mundo exterior no era un buen lugar para una mujer como yo. Lo siento, Abigail. Demasiado cielo. Hank era un buen hombre. Como el señor Viggs. ¿Te gusta el señor Viggs, eh? Nos lleva a casa. Nunca podré irme a casa. Predico la palabra de Dios, pero él sabe que he pecado. Todas hemos pecado, Blue. No llores, Blue. Me dijo que si se lo contaba a alguien... ¿Quién? No desearás a la mujer de tu hermano. ¿El hermano de tu marido? Estoy condenada. ¿No lo ves? Todos mienten. Mi marido me escribía diciendo que amaba la música. Y que me amaba a mí, pero no sabía leer ni escribir. Le pagó a alguien para mentirme. Leti. No quería una esposa, sino otro animal para su granja. Me amenazó con quemar el órgano. Casi lo mató. Matarlo no arreglaría nada. Tienes toda la vida por delante, ¿vale? Una vida con música y hombres que te valorarán. ¿Como el señor Viggs? Sí, como el señor Viggs. Supongo que es un buen hombre. Cuesta olvidar a los malos. Señor Viggs. Sí. He encontrado esto. Creo que es suyo. Gracias. ¿Es su mujer? Sí. Es muy bonita. Sí, lo era. ¿Quiere algo más? No. No seguirás pensando en dejar de perseguirlos. No. No debí haberle dado ese dinero. Era tan mío como tuyo. Estaba pensando en Blue antes de estar loca. Era muy dulce y cariñosa. Dios incluso olía bien. Sí, era muy dulce. Pero ha cambiado. No olvídese eso, Frank. Duerme un poco. No. Señor Viggs, he hecho un dibujo para usted. Este es usted y esta es Libby. Creo que hacen muy buena pareja. Es precioso, señorita Abigail. No, no, quédeselo. Es un regalo por llevarme a casa. Es que me han pagado por hacerlo, señorita Abigail. Pero... Me han pagado. Señor Viggs. ¿Qué? ¿Tanto le cuesta aceptarlo? No importa. ¿Acaso le importan estas mujeres? No me pagan para que me importen. ¿Sabe por qué Blue recita la Biblia día y noche? Piensa que irá al infierno, porque el enfermo de su cuñado la ha violado. Oiga, yo no... Y a la pobre Leti la azotaron como si fuera un animal. El marido de la dulce Abigail se fue de casa y nunca más volvió. Cree que le cayó el cielo encima. Sí, claro, y por eso está loca. Ella solo quería darle las gracias por llevarla a casa. No la llevo a casa exactamente. ¿A qué se refiere? La familia de Abigail le compró un billete de ida a un manicomio en San Luis. No, no puede hacer eso. Pero no depende de mí. Un manicomio no es lugar para Abigail. No voy a involucrarme. Haga lo mismo. ¿Por qué paramos? Dijo que aún quedaba mucho. Hay un puesto comercial a kilómetro y medio. Dijo que no había tiempo que perder. Comprar provisiones no nos llevará mucho. Y whisky. La bebida no se la devolverá a Preston. ¿A quién? A su mujer. Debería ir detrás. Mejor no mostrar que viajo con cuatro mujeres. Vale, pero no es necesario. Señoritas, vamos a parar. Quédense sentadas y estén calladas. Quédense sentadas. Volveremos la próxima semana. ¿Vale? Vale. Nos vemos. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Buenos días. Buenos días. ¿Es el dueño? Sí, así es. Quería seis botellas de whisky, por favor. A buen precio. Solo tengo una marca. Tres pavos la botella. ¿Tres pavos? Es un poco caro, ¿no? ¿A dónde va? A Carson City. Le quedarán unos tres días de viaje. Sí, señor. Está en lo cierto. Tres pavos está bien. ¿Qué te parece? Tres pavos la botella. Eh, despierta. Shh. No te creerás quién acaba de bajar de ese carro. Preston Biggs. ¿Seguro? Sí, ahora está dentro. Lo tenemos justo donde queríamos. Hola, Sheriff. Vaya, 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 vaya. Solo paramos para descansar y nos encontramos al borracho del Sheriff Biggs. ¿Ahora es usted conductor? Menudo cambio. También les vendría bien pensar en un cambio de aires. Esos cuatro hacen por ocho. No apartes la vista de él, James. Voy a ver qué lleva. No llevo nada. Voy a Carson a por un cargamento. Ya veremos. Tiene razón, James. Aquí no hay nada excepto una lujosa máquina de música. Interesante. Nunca hubiera imaginado que les gustara la música. Eh, yo no haría eso, Sheriff. Podrá con uno de nosotros, pero no con los dos. Quizá eso sea suficiente. Eh, los dos, atrás. Aún así, seguimos ganando. ¿Y ahora? Eso es otra cosa. Tiren las armas. Ya la ha oído. Gracias. Abajo. Váyase, Preston. Yo me encargo. Primero, súbase al caballo. Bueno. Que pasen un buen día, señoras. ¡Arre! 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 Mejor que se larguen también. ¡Ya! ¿Has visto eso? Solo era un grupo de mujeres. ¡Señor Dink! ¡Esperen! ¡Pare! ¡Esperen! ¡Pare! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Están todas bien? Han sido muy valientes. Deme mi bolsa. Por favor. Buen plan, señorita Olivia. Gracias. Casi consigue que nos maten. ¿Y por qué? ¿Por su whisky? Sigamos. Vendrán a por nosotros. Por usted, quizás. Iré sola hasta Carson. Gracias. ¡Livy! No puedes dejarnos. Vale. No tiene ninguna razón para quedarse. Le importa más ese bolso que cualquiera de estas mujeres. No me dé lecciones sobre eso. Abigail, Blue, suban al carro. Leti y usted, vamos. Están a salvo. Larguémonos. Buena suerte, Livy. Ve con Dios. Buena suerte. Igualmente. Vamos. ¡Livy! Señoritas, al carro. He dicho que suban. Alabad al Señor. Y al poder de su fuerza. Vestíos con armaduras para afrontar las acechanzas del diablo. Han vuelto. Vienen por allí. Los dos. Firmes, ceñid vuestros cuerpos. ¡Ah, vamos! Y vestidos con la coraza de la justicia. ¡Y mi rifle! ¡Ven los pies con el apresto del evangelio! Blue, escúchame bien. Tienes que rasgar tu falda en tiras, ¿vale? Rasgad vuestros vestidos. Abigail, tú también. Leti, ven aquí. Abre estas botellas de whisky y mete esas tiras hasta la mitad, ¿vale? Ponles de nuevo los corchos y prepárate. No dejaré que nos alcancen. Eso es. Esa es mi chica. Avísame cuando estén listas. ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Listas! Vale, prendedlas. ¡Lanzadlas ya! ¡Que vuelen, señoritas! ¿Estás bien, él? ¡Lo estoy, James! ¡Lerguenos de aquí! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Liz! ¡Oh, wow, 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 wow! ¿Por qué se para? ¡Oh, Dios mío! ¡Le han disparado! ¡Livvy! ¡Livvy han disparado al señor Biggs! Habrá que sacarle la bala. No puedo hacerlo. ¿Alguien sabe cómo? Creo que yo puedo. Mi tía es enfermera. Vi cómo sacaba una bala una vez. Confía en el señor. El señor Biggs nos llevará a casa. Necesito agua caliente, hirviendo, y un cuchillo afilado. Nos iremos a casa. Toma. ¿Dónde tiene el whisky? No queda. Se lo lanzamos a esos hombres. Justo ahora era cuando necesitábamos el whisky. Vale, Letty, sujétalo, por favor. Señor Biggs, señor Biggs, abra la boca. Preston, muerda esto con fuerza. ¿Vale? Vale. Sujétalo. Sheriff, podemos llegar a un acuerdo. Esta mujer no tiene por qué morir. Dispárale. 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 Preston ahora. Dios mío, está muerta. Sheriff, podemos llegar a un acuerdo. Le ha disparado a su mujer. La tengo. Dios, buen trabajo. Buen trabajo. Vale, haced tiras de tela, mojadlas y limpiad bien la herida. Bien hecho. El señor Biggs necesita carne. Se la prepararé. Ahí están. Vale, haremos todo esto con calma, Frank. ¿Sigues conmigo, verdad, hermano? Sí, la estoy. Le debe de haber pasado algo a Biggs. Esto va a ser muy fácil. ¿Cómo está? Necesita tiempo para coger fuerzas. No, estoy bien. No, hasta que descanse. La pasada noche, mientras dormía... Solo eran pesadillas. Siento que lo escuchase. No, no importa. Sé que quería a Mary muchísimo. Apenas se lo demostraba. Yo era el sheriff y... Procuraba que nadie robase el banco. Ahora ni todo el dinero del mundo podría devolvérmela. No debía haberme casado con una mujer decente y meterla en todo eso. ¿Ella se casó con usted? ¿Sabe qué? Ella le habría seguido a cualquier parte. Señor Biggs, tiene que comer algo. ¿Lo prepara usted, Blue? Letty y yo. Genial, Blue. ¿Está sonriendo? ¿Lo voy a cortar en trocitos? Gracias. Pronto se encontrará bien. Seguro que sí. ¿Ves? Blue nunca te preparó así la cena. La verdad es que no. Bueno. Descansaremos y nos acercaremos por la noche. Véngate a la rueda. Véngate a la rueda. ¿Frank? ¿Eres tú? Pensé que estaba soñando. Hola, Blue. ¿Le conoces, Blue? Claro, estábamos casados. Aún lo estamos, Blue. Oh, cielo. ¿Qué haces aquí? Lo siento mucho. No, Frank, yo lo siento por haber pecado. Oh, cariño, no has pecado. Suelte el arma, señor. No, no, Libby. Frank nunca me haría daño. Tire el arma, señorita. Coge la tuya, Frank. No cometerás adulterio. Tú cierra el pico. ¿Es tu hermano, Frank? ¡No desearás a la mujer de tu hermano! ¿Lo ves? Ya estás otra vez con tus citas bíblicas, Blue. ¿Cómo eres tan idiota? ¿Es que no ves lo que tu hermano le hizo? ¿De qué está hablando? Está loca. Todas lo están. Ahora coge tu arma. Libby no está loca. Es cierto. No desearás a la mujer de tu hermano. ¿Charlie? ¿Cómo has podido hacer eso, hermano? ¡Oh, Blue! ¡Cuánto lo siento! Te han pillado, Charlie. ¡No! ¡No, Blue! ¡Blue! ¡Mi amor! Estás mejor sin ella, Frank. ¡Era mi esposa, Charlie! Piénsalo bien, hermano. Hay mucho dinero en esta bolsa. Cálmate y recapacita. No valía la pena, Frank. Para mí, sí. Tú. ¿Está bien, Olivia? ¿Está bien, Olivia? And the voice I hear falling on my ear The Son of God discloses And He walks with me and He talks with me And He tells me I am His own And the joy we share as we tarry there None other has ever knew Bueno, deberíamos leer alguna cita de la Biblia. La hemos enterrado con Blue. Vale. Bueno, entonces, señor, si alguien conocía las Sagradas Escrituras como usted, esa era Blue, así que no tendrán problemas para comunicarse. Blue era una buena mujer, con una vida dura y una bonita sonrisa que no lucía lo bastante. Cuídela ahí arriba y a estas mujeres aquí abajo. Yo también le agradezco que me salvase. Gracias, señor. Amén. ¿Cómo se siente? Mejor. Abigail es una buena cirujana. Le salvó la vida. Así es. ¿Qué deberíamos hacer? Creo que llegaremos a Carson mañana por la tarde. Abigail y Letty cogerán el tren a la mañana siguiente. No puede meter a Abigail en el tren hacia el manicomio. ¿Sabe cómo son esos lugares? ¡Firmé un contrato! ¡Pare el carro! ¡Pare! ¡Wow! 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 ¿Qué pasa ahora? Abigail no está loca. Solo se casó muy joven en medio de la nada y su marido murió. Es lo que desea su familia. ¿Quién va a saber si se subió al tren? Yo lo sabré. Y no me pagarán el resto del dinero. ¿El dinero? Sí, el dinero. Igual que usted siempre lleva esa bolsa tan cerca. ¿Cuánto? ¿Cuánto por qué? ¿Cuánto quiere por Abigail? Venga, ya, ¿no? ¿Qué? ¿200 serían suficientes? ¡Qué desea su maldito dinero, Libby! ¡No puede hacerle eso! ¡No puede! Pero es lo que su familia desea. Además, ¿quién cuidaría de ella? Yo lo haré. ¿Ya le enseñaría sus trucos de cartas? ¿Quién si no? ¿Usted solo cuida de su botella de whisky? ¡Vamos! 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 Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Disculpe, no he podido llegar antes. Ha sido un malentendido. No sé, está bien. ¡Oh, oh, oh! Hemos llegado, señoritas. Miguel, despierta. ¡Vamos a dormir en un hotel! Una grande para las señoras. ¿Nos podremos dar un baño caliente? Pues claro. Y una pequeña para usted, señor. Tráiganos champán. Enseguida. ¿Disculpe? Yo lo pagaré. Me ocuparé del carro. Iré a descargar el órgano. Tendrá mucho cuidado, ¿verdad, señor Mix? Lo tendré, señorita Letty. Le veremos en la cena. Pórtense bien. Delman, ayuda a las señoritas con el equipaje. La habitación está justo al subir las escaleras. Gracias. ¿Qué tal el día, querido? No he estado nada mal. Creo que daré clases de piano, como mi padre. Una mujer soltera de mi edad. Es una carga para la familia. Por eso me enviaron aquí. Seguro que algún hombre en Pensilvania verá lo fuerte y talentosa que eres. Eres una romántica, Libby. Y está enamorada del señor Biggs. ¿Por qué dices eso? Cada vez que os dibujo, estáis más cerca. Deberías ir a la escuela de arte, Abigail. Dibujas genial. Mi familia nunca lo aprobaría. Dirían que no es vida para una señorita. Hay algo que no entiendo. Si te tratan de esa forma, ¿por qué quieres volver a casa? Es el hogar con el que soñé, no del que vengo. ¿Te quedarás en Carson, Libby? Un par de días hasta que encuentre mi sitio. ¿Con el señor Biggs? No me lo ha pedido. ¿Y si lo hiciera? No me hagas preguntas y no te diré mentiras. Has tardado mucho en venir a verlo. Bueno, es que... ¿No me echabas de menos? Sí, pero tengo obligaciones. ¿En serio? ¿Cuáles? Bueno, en la granja... ¿Y si no harás que tus vacas son mejores que yo? ¿Se me harán? Dime que no es así. Bueno, ellas también son parte de mi vida. Pues tendré que compartirte con ellas. Buenas tardes. Hola. ¿Puedo verlo? Es muy bueno. Sí, es una gran artista. ¿Dónde está su otra amiga? Oh, ella y... El señor Biggs vendrán para la cena. ¿En serio? Que tengan una buena noche. ¿Está presentable? Un momento. Guau. Está... ¿Y usted? Gracias por traerme esto. Ha sido un detalle. Bueno, están... Oh, Abigail y Letty querían disfrutar de las vistas. Están abajo. Bien, oiga. Quería decirle... He ido a la taquilla de la estación hoy y... Preston, no podemos dejar que Abigail suba a ese tren. Su familia no la entiende y dejarán que se pudra en ese manicomio. Como le decía, compré un billete para la señorita Letty y envié un telegrama a los padres de Abigail. ¿Un telegrama? Diciéndoles que se quedaba. Sí. Bueno, hay una solterona muy amable que tiene una tienda en Clearwater. Seguro que le encantará contar con Abigail y... Así yo podré vigilarla. Yo también. Quiero decir si me quedará. Quedarse estaría bien. Libby. No sé cómo decir esto. No hace falta que... No, quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Tras el funeral de Mary, crucé la calle hacia la taberna y desde entonces he estado allí. Nunca creí que pudiese cambiar. Hasta que la conocí. No sé por dónde empezar. Bueno, empecemos por la cena. Eso estaría bien. Señorita Letty, eso ha sido precioso. Letty, tienes un admirador. Ha abierto un conservatorio aquí, en Carson. Oh. Es una de las mejores noches de mi vida. Es de la mía. Brindemos. Tendré que acostumbrarme al agua. Señorita Abigail, ¿algún dibujo nuevo? Oh, mirad. He hecho algunos bocetos, sobre todo de hombres y mujeres que andaban por el hotel. Espere. ¿Este hombre está en el hotel? Sí. ¿Este hombre? Sí. Letty le dijo que cenaríamos juntos. Quizás se pase por aquí. No pasa nada. Esperen aquí. No está. Monty se ha llevado mi bolsa. Solo era dinero. Era mi libertad. Mi oportunidad de tener una vida decente. Aún puede tenerla. Olvide el dinero. Deje que se lo quede. El señor Viggs, ¿verdad? No nos han presentado. ¿Dónde está mi dinero, Monty? Después de nuestro último encuentro, en la caja fuerte del hotel. ¡Baja el arma! ¡Ahora, Monty! El primero. No querrá que lo mate, ¿no? No esté tan seguro. No tiene ninguna opción, Monty. Me alegro mucho de verte. Pensé que habías muerto y sufrí como cualquier esposo. Me dijo que no estaban casados. ¿Le dijiste eso? Era primeros de marzo. Las magnorias estaban empezando a florecer en Canal Street. Le compré a Olivia un vestido amarillo y le di a su padre maltratador 200 dólares, que seguramente malgastó en Bourbon. Continúo. ¡Ahora! ¿Se casó con él? Solo tenía 15 años. Ya ves, señor Viggs. Ese dinero es mío. Como también lo es Olivia. Por favor, Preston. No me trata como a una esposa. Me trata como a un objeto. ¡Haga algo! Nadie tiene por qué morir. Sheriff, podemos llegar a un acuerdo. Esta mujer no tiene por qué morir. Veo que el señor Viggs siente algo por ti, Olivia. ¿Y tú sientes algo por él? Bueno, señores, apostemos. Gracias a Dios, todo ha ido bien. Rezaremos para que siga siendo así. Cuídemela un rato. Y bien, ¿quién gana? No le hagan caso, caballeros. Solo es un borracho. Ya. Les garantizo que hay más de 52 cartas en este juego. Si yo fuera a ustedes, le revisaría bien las mangas y las botas. Señor, ¿está cuestionando mi integridad? Sí, lo hago. Y también le estoy llamando tramposo y asesino. Entonces yo voy a tener que matarlo. ¿En serio? Pues, ¿a qué está esperando? ¡Monti! ¡Espera! No te metas. ¡Para! ¡No! Por favor, ¡para! No lo hagas. Mírame. ¿Tanto te importa su vida? No. No. Pero no es necesario. Ojalá hubiese disparado. Habría sido interesante ver. Un acto ilegal. ¿Lo ves? Está desarmado. Habría sido un asesinato. No quiero que te cuelguen, por favor. Supongo que todos pueden ver quién lleva los pantalones en la familia. Ya. Libby no tiene que ir con él. Quiero ir con él. Miente. Señor Biggs, ya debería saber que le he mentido todo este tiempo. Monty dice que es mi mayor cualidad. Deberíamos irnos, querida. No perdamos tiempo. Buenos días, señoritas. Buenos días, señor Biggs. Libby dice que se queda con el señor James. Abigail. Lo sé. Lo sentimos mucho, señor Biggs. Bueno, señorita Letty, deberíamos ir a la estación. Oh. Bueno, yo voy a quedarme en Carson. El nuevo conservatorio necesita profesoras y yo he... conocido a un hombre. Serán afortunados de tenerla. Ven. Alegro por usted, señorita Letty. Gracias. Solo quedamos nosotros dos. Señorita Abigail, deberíamos partir. Nos espera un largo viaje. Te acompaño. Vamos allá. Eso es. ¿No va a ponerse el sombrero? Ya no me da ningún miedo el cielo. El cielo azul, las nubes, los truenos... Nada me asusta. Eso es. Una gran noticia, señorita Abigail. Hará que nuestro viaje de vuelta a Cliffwater sea mucho más fácil. ¡Eh, eh, vamos! ¡Eh, cuidado con ese caballo! Sube, nos vamos. No voy a irme contigo. ¿Crees que puedes engatusarnos a los dos y luego largarte? No estaba engatusando al señor Vicks. Intentaba mantenerle con vida. Si crees que puedes sobrevivir... adelante. Tú me enseñaste todo lo que es necesario. Pero no todo lo que sé. Me voy a Kansas City. Mi abogado te buscará allí. Espero que sepa jugar al póker. Creo que estas medias son tuyas. Adiós, Monty. ¡Ya! ¡Te veré en Kansas City! ¿Por qué paramos? Parece, Arnés. Tranquila. ¿Usted cree que la gente comprará mis cuadros? Bueno, no veo por qué no. Creo que tiene un gran talento, señorita Abigail. ¡Livvy! ¿Qué haces aquí? ¡Abigail! Si vienes a traerme más problemas, no estoy interesado. Monty no va a venir a por mí. Se acabó y lo sabe. Le dices a todo el mundo lo que quiere oír, ¿verdad? Mentí para salvarte la vida. No necesito tu ayuda, Lidia. Ya lo sé, pero Monty era mi problema, no el tuyo. ¿Y lo solucionaste? Estoy aquí mirándote. ¿Me estás mirando? ¡Sí! Puedes hacer algo mejor. Puedes hacer algo mejor. Sí, no hay tiempo que perder. Nunca más. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!